Sí, estamos contentos de estar terminando estos dos barrios en San Rafael. Barrios que fueron licitados en el 2013, pero que lamentablemente por falta de pagos, por mala organización de los recursos, no fueron terminados en tiempo y en forma, y que fueron muy lentos, en algunos casos con muchos meses de atraso. Pero finalmente, ahora terminándolos, y tenemos en obra 500 casas más en San Rafael, y estamos a punto de iniciar dos barrios más en el departamento. Somos conscientes que estamos muy lejos de cubrir el déficit de vivienda que tiene la provincia y que tiene el sur de la provincia también. Lejos, pero en una dirección correcta. El nivel de obra que vamos a tener nos va a permitir en este año 2017 tener 3.000 viviendas en construcción en toda la provincia, 500 en San Rafael. Nosotros vamos a poder seguir con la vivienda social y la vivienda pública que está dirigida más a la clase media y a los sectores populares que no van a tener acceso al crédito hasta pasado mucho tiempo. En general, los proyectos que son de San Rafael, yo me siento acompañado por el intendente. En los proyectos que son provinciales, siento también que el intendente colabora desde su posición y con las restricciones que tiene. Entendemos que es un trabajo armonioso. ¿Qué es lo que requiero? Yo, nada más, y creo que lo estamos entendiendo y creo que nos estamos entendiendo y la idea es que en el 2017, a pesar de que hay un proceso electoral en el medio, siga de la misma forma y creo que él tiene esa voluntad y yo también. Lo que tenemos que entender es que, sencillamente, que tenemos competencias distintas. Él son estrictamente municipales y yo provinciales con mis responsabilidades, con mis obligaciones, con mis derechos, y él con sus obligaciones y con sus derechos. En la medida que no nos invadamos una cosa con otra, como ha pasado hasta aquí, que ha sido armonioso, no veo ningún conflicto en el futuro. Hemos disuelto una empresa que tenía 60 años y hemos creado una. Es decir, nosotros firmamos esta mañana con Enrique Baquie y con Sergio Marinelli la constitución de la nueva empresa. La nueva empresa va a estar funcionando a partir del día primero de enero, pero, por supuesto, los cambios de esa nueva empresa vamos a empezar a verlos a finales del año 2017. Le hemos dado esa agilidad de una empresa, si bien es estatal, con la agilidad de una empresa privada. Se están modificando códigos que son importantes en la provincia, son leyes trascendentes, leyes financieras, leyes de procedimientos en la justicia. Hemos incorporado en un solo año, esperamos que el primero de abril ya estemos funcionando en San Rafael, con el nuevo código procesal penal, que es más ágil, el acusatorio, y esperemos que eso colabore también en los temas de inseguridad. Estamos enviando ahora en febrero a la legislatura el código procesal civil que adecua los institutos nuevos y los que ha reformulado el código civil nacional que se modificó en el año 2015. Va a ser la primera provincia que va a tener un código procesal civil ajustado al nuevo código civil nacional. Estamos ansiosos que la economía empiece a crecer. Sabemos que no es fácil, somos complacientes en ese sentido, entendiendo la situación, que no va a ser de la noche a la mañana, pero que sí que vamos en una dirección correcta. Nosotros necesitamos que la economía crezca rápido, fundamentalmente en las economías regionales. Nosotros necesitamos dar bastante lucha porque la perspectiva nacional está más privilegiando las economías de la pampa húmeda, las economías de los cordones industriales más populosos y no las de las economías regionales. Así que nosotros siempre tenemos que estar con la guardia alta defendiendo lo nuestro. Estoy conforme con lo hecho, pero lejos del estándar que creo que merecemos los mendocinos. Estamos ordenando, vamos en una buena dirección. ¿Tenemos problemas? Muchos. Tenemos un Estado que funciona bien, servicios educativos que han bajado su calidad, pero que estamos enderezándolos. Servicios de salud que requieren una mejor organización de recursos. Servicios de seguridad que están muy por debajo de lo que necesitamos tener. Servicios de administración de justicia muy por debajo. Mucha más plata invertida en el Estado en los últimos 10, 12, 15 años, pero con resultados más pobres que hace 15 años atrás. Es decir, estamos en un deterioro en Mendoza, pero creemos que lo estamos revirtiendo. Ahora, hay que ser realista. Mejor que en el 2015, en el 2016, por lo tanto el balance es positivo y esperamos que el 2017 sea mejor aún. Yo les deseo a todos los sanrafalinos un departamento muy lindo, pujante, que tiene un sector privado envidiable y además que tiene riquezas naturales, turísticas, economía, recurso humano, instituciones educativas de buen nivel. Una ciudad ambientalmente sostenible, una ciudad manejable todavía y tan linda como la que tenemos. Es un lugar bueno para vivir y los administradores vamos a hacer las cosas para que cada vez sea mejor. Y desde luego, desearles a todos los sanrafalinos, de parte del gobernador de la provincia de Mendoza, un feliz 2017. El municipio cierra bien. Realmente hemos logrado llegar a un final de año con superávit, con un amplio nivel de obras, de servicios, de mejoramiento. Creo que hemos logrado en el 2016 superarnos a nosotros mismos en el 2015, que es importante. En casi todos los frentes de acción, a pesar de que la incertidumbre de los primeros meses del 2016 con respecto a la posibilidad del gobierno de la provincia de cumplir con los plazos de giro al dinero municipal, hizo que nosotros tuviéramos que cambiar los frentes de acción, las curvas de trabajo, por una cuestión de supervivencia, de sostener el superávit, de sostener el equilibrio económico y financiero del municipio. Estamos terminando con todos los frentes de acción trabajando a full, con el municipio con superávit, o sea, gastando menos de lo que le ingresa. Esto es importante porque esto hace a un municipio sustentable en el tiempo. Nosotros debemos cuidarlo, debemos cuidarlo mucho, porque eso hace que nosotros podamos atender emergencias, atender situaciones de necesidad cuando las tenemos. A veces cuando vos trabajás permanentemente al límite entre el gasto y el ingreso, cuando tenés un problema, estamos en una zona de resiliencia, estamos en una zona donde tenemos problemas aluvionales, tenemos problemas de tormenta. Ya ustedes vieron, hemos tenido que asistir en plena Navidad todos nuestros funcionarios, el día 24 y el día 25, estaban trabajando en Real del Padre, más de 90 casas dañadas. Y ahí está el municipio, por supuesto, aportando lo que tiene que aportar para resolver en aquellos casos donde tenemos familias en estado vulnerable, socioeconómicamente vulnerables, hemos estado asistiendo. Y eso es importante, eso hace a que el municipio pueda ser una herramienta de transformación y no que sea una caja boba que no resuelva los problemas.